Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa desde las gradas. Esta semana el equipo de producción de D de las gradas les trae un programa muy especial acerca de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. Y el D de las gradas de esta semana comienza ya. Colin Curtis, D de las gradas. ¿Qué tal amigos? Les habla Luis Ojo y quiero mandarle un saludo a todos ustedes a través de D de las gradas. Y fanáticos, es Cody Turman y D de las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más D de las gradas y en esta oportunidad tenemos el honor y el placer de presentarles la entrevista de la semana con el señor Luis Ojo, manager de la selección de Venezuela en todas sus categorías, manager de la selección vino tinto para el Clásico Mundial de Béisbol, manager del equipo de Lara, el manager de Venezuela para todos. Señor Luis, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué se siente este cambio de Lara al Magallanes? ¿Cómo se siente Luis Ojo hoy acá en Maracaibo? Bueno, primero que nada las gracias. Contento de estar nuevamente en Maracaibo y por supuesto volver a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, mira, un cambio normal, ¿no? No se puede negar que hoy fueron 25 años una organización como la de Cardinales de Lara donde pasé momentos muy bonitos en mi carrera. Pero bueno, ya cuando tú pasas a ser técnico, la mentalidad tiene que cambiar. Y fueron cuatro años como dirigente con el Cardinales. Creo que fue una experiencia muy buena para mí. Y bueno, ahora estoy con los navegantes del Magallanes. Carlos García me ha dado esta oportunidad conjuntamente con la gerencia. Y estoy muy contento, ¿verdad? Que me ha adaptado muy bien a esta organización y tratando de no defraudarlo y hacer un buen trabajo. Bueno, y una admiración que tenemos que hacer más a la gerencia del equipo navegante del Magallanes, traer a uno de los mejores, si no el mejor bateador del béisbol moderno venezolano. Cinco veces campeón bate en Venezuela. Para mí, para mí, el mejor dobleador. Yo nunca he visto un hombre batear un doble como usted. Yo lo felicito aquí personalmente. Dígame, señor Soho, también quisiéramos saber un poco de esa impresión. Esto es una pregunta vieja, pero se la tengo que hacer. ¿Qué sintió Luis Soho cuando mató al equipo de los Mets de Nueva York en la Subway Series, aquella Serie Mundial del 2002, cuando usted mató y hizo campeón al equipo de los Yank? Bueno, gracias por esas palabras, ¿verdad? Que es un honor. Bueno, no, uno sale al terreno de juego a tratar de dar lo mejor de sí. Y definitivamente ese hit fue el highlight de Luis Soho, ¿no? Fue lo mejor que le pudo pasar, sobre todo porque estaba en el ocaso de mi carrera, ¿no? Ya estaba en los últimos años de mi carrera y hacerlo frente a mis padres, que ya no los tengo conmigo, mi hermano, mi esposa, mis hijos. Fue algo sumamente emocionante, con el cual lo sigo disfrutando al máximo. Bueno, para nosotros acá en Venezuela fue más que un honor y una emoción y una alegría verlo usted ganar, ser el héroe de esa serie y ahora tenerlo aquí en nuestro programa es un gran honor. Por último, señor Luis, uno de los más grandes del béisbol venezolano, envíale un saludo a esos fanáticos venezolanos para que sigan asistiendo de manera ordenada y sin violencia a los parques de béisbol. Claro que sí, un saludo muy especial a toda la fanática venezolana, que sigan apoyando a sus equipos, ¿no? Deseándoles una feliz navidad y un próspero año 2012. Y bueno, como lo dijo el amigo, con mucha seriedad, con mucho respeto, vamos a reportar a los peloteros, que los peloteros son los protagonistas de este espectáculo tan bonito que es el béisbol y al cual queremos muchísimo. Muchas felicidades para ustedes. Bueno, muchas gracias, señor Luis. Con esta entrevista de lujo, nosotros continuamos con más De Las Gradas. Ady Portillo, De De Las Gradas. Alcide Escobal, De De Las Gradas. Alexia Marista, jugador de Caribe de Anzuategui. De De Las Gradas. Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más De De Las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el lanzador norteamericano, Cody Sherman. Sir Sherman, bienvenido a nuestro programa, De De Las Gradas. Por favor, háblenos un poco acerca de la experiencia con Águilas Azulia en Venezuela. Ha sido grandioso, este es mi primer día, ha sido muy bueno. Esta es mi quinta vez venir estando aquí en Venezuela. Aquí hay mucho calor, es muy húmedo. Me gusta porque se suda bastante y eso hace sentir tu brazo muy bien. Así que me gusta bastante estar aquí. Estoy pensando que cuando usted suda bastante es porque en realidad está sintiendo el juego. ¿Cuál es la diferencia entre esta liga y la liga mexicana? Yo creo que esta liga es un poco más fuerte y que la liga mexicana tiene parques más pequeños y la bola vuela bastante en la liga mexicana. Para mí el lugar donde estaba jugando en México no era tan grandioso, no estaba muy cómodo allá y aquí me siento bastante más cómodo. ¿Qué puede decirnos acerca de su experiencia previa aquí en Venezuela? Me encanta, se lo digo a todo el mundo cada vez que puedo. Si los equipos quisieran que yo regresara cada año, vendría a jugar aquí pelota de invierno cada año porque aquí en Venezuela es muy bueno en béisbol, los fanáticos son grandiosos, sé que el béisbol es grandioso, aquí conocen el béisbol y eso me hace sentir muy bien, me encanta jugar acá. Usted muy amable al decir eso, pero esta siguiente pregunta es una pregunta específica. ¿Cuál será su trabajo con el equipo? ¿Usted estará relevando, comenzando juegos? Seré abridor, desde ahora seré abridor de juegos y estoy buscando abrir porque para mí me encaja mejor como jugador en tanto, bueno, yo no soy tan joven como salió a hacerlo, no tengo mi recta tan duro como la tenía antes, pero ahora uso más mi cerebro y pongo los picheos más en la zona que antes. Usted es uno de los jugadores más centrados que he podido entrevistar y eso es un honor para mí. Gracias. Gracias. Estoy adivinando que usted tiene la intención de dar todo de usted para el equipo. Por favor envíale un mensaje a esos fanáticos para que puedan saber eso. Fanáticos, quiero que sepan que he venido acá y voy a jugar con todo lo que pueda y voy a jugar duro para que las águilas se vuelvan campeonas. Gracias, señor Turman. Ha sido un gran placer entrevistarlo. Y nosotros continuamos con más, desde las gradas. Brian Leher, desde las gradas. Hola, les habla Carlos González, outfielder de las águilas de Zulia y síganos por desde las gradas. Dan Brewer, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con más, desde las gradas. ¡Suscríbete al canal!